Para todos ustedes, al estilo del trío, al estilo del trío, al estilo del trío, ¡bailamos! Abra la puerta señora, véndame un canelacito, y el brunito de mi otrito, hasta quedar chumadito Toda la noche pasaré, junto a mi negra con amor, aunque mañana llore Mi soledad y mi amargor, ya estoy chumado, ay que caray, ya voy dando el humor ¡Abrá la puerta señora, véndame un canelacito! Y el brunito de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, véndame un canelacito, y el brunito de mi otrito, hasta quedar chumadito Como lo baila mi linda gente en San Fernando, toda la noche pasaré, junto a mi negra con amor, aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor, ya estoy chumado, ay que caray, ya voy dando el humor ¡Eso! Chivirito negro, pecho colorado Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Ahora bailar a los friosos, ahora bailar a los friosos, ahora bailar a los cariños Yo de las mujeres no me dejo fiar, yo de las mujeres no me dejo fiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Yo de las mujeres no me dejo fiar, yo de las mujeres no me dejo fiar Porque las mujeres no me dejo fiar, porque las mujeres saben traicionar Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado Chivirito negro, pecho colorado, eso te sucede por enamorado ¿Dónde está la gente más alegre de estar?